El Papa Francisco transmitirá su misa dominical vía internet, informó la Santa Sede como medida preventiva ante el gran número de contagios por el COVID-19 en Italia. Francisco celebrará el rezo del Angelus Dominical y la Audiencia General del Miércoles 11 desde la Biblioteca del Palacio Pontificio. Los actos serán difundidos en video para evitar grandes aglomeraciones en la Plaza de San Pedro, precisó en un comunicado el director de la oficina de prensa, Matteo Bruni. La decisión fue considerada como necesaria para ajustarse a las medidas aplicadas en toda Italia, con cierres de escuelas, universidades, cines y teatros para reducir los contagios. El primer caso de coronavirus en el Vaticano fue confirmado a la víspera. Tras este reporte, todos los servicios ambulatorios de la Dirección de Salud e Higiene del Estado Vaticano han sido suspendidos temporalmente. El objetivo es sanear el ambiente ante la detección del paciente. Recientemente se había especulado sobre el posible contagio de Francisco, porque había padecido un resfriado. Sin embargo, esta misma semana una prueba realizada al Papa dio negativo. En territorio italiano se han detectado 4.636 casos y registrado 187 muertes.